Buenas a todos, soy Carlos Leibar, redactor de Vandal y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es King of Fighters XIV, la nueva entrega de esta ya más que veterana saga de juegos de lucha, que bueno, regresa ya finalmente este mes de agosto y que ahora mismo pues podemos descargarnos su demo para probarlo, es precisamente lo que venimos a enseñaros hoy y a comentaros un poco lo que han sido nuestras primeras impresiones con ella. Que a pesar de lo que podría parecer en un principio por su apartado gráfico, algo que había levantado muchas polémicas, ya que se ha abandonado el estilo 2D tradicional por unos modelados poligonales, escenarios tridimensionales, que aunque la jugabilidad sigue siendo en dos dimensiones, como siempre ha sido en la saga, de hecho a nivel de controles se sigue manteniendo prácticamente igual. Y pues nos hemos encontrado una grata sorpresa, porque es un juego que recoge gran parte de lo que ha hecho grande a esta saga, es decir, tenemos unos combates muy rápidos y frenéticos, una jugabilidad muy profunda y repleta de opciones, se vuelve a pasar en cuatro botones, dos de ataque flojo y dos de ataque fuerte, y con eso prácticamente combinándolo y con las distintas direcciones e inputs que vamos introduciendo, podemos realizar todo tipo de combos, cosas bastante dañinas y bestias, pero claro, hay que practicarlo, porque aunque en cierto sentido podría parecerse a otros juegos similares, lo cierto es que tiene unos controles bastante peculiares y únicos, y que tenemos que saber adaptarnos, porque también incluso sus propias mecánicas, con cosas como la posibilidad de esquivar, la forma de hacer cánceres que hay, todos los distintos tipos de movimientos especiales que se pueden realizar, lo diferenciados que están todos los personajes entre ellos, e incluso la barra de guardia, que tenemos muy en cuenta para que no nos la rompan. En general, ya digo, es un juego que recupera lo mejor de la saga, de toda su esencia, y pues al final lo que acabamos teniendo son combates muy rápidos, ágiles, en los que podemos hacer de todo, en los que tenemos que estar leyendo constantemente a nuestro rival, porque aquí casi cualquier movimiento que hagamos se puede castigar muchísimo, si vamos jugando lo loco, de hecho es algo que comprobaréis si jugáis contra la inteligencia artificial, que os recomiendo ponerla en nivel de dificultad 4 o 5, porque el 3, que se supone que es el normal, es demasiado pasiva, pero a partir del 4 y 5 ya os daréis cuenta de que prácticamente a la que queréis hacer un ataque en salto, o casi cualquier otro tipo de movimiento, la máquina va a saber haceros un anti-air, o os va a hacer casi cualquier tipo de movimiento con el que contrarrestarlo, por lo que tenéis que jugar con mucha cabeza, no aporreando botones y combinando bien los golpes. De todos modos, para hacer el juego un poco más accesible para lo que son los nuevos jugadores que nunca hayan jugado a la saga o no estén muy acostumbrados a jugar juegos de lucha, se ha implementado un combo automático, que podréis realizar simplemente pulsando el botón cuadrado, y haciendo eso, pues podréis hacer un combo básico predeterminado para todos los personajes, y que incluso si tenéis una barra de energía, podréis realizar ese combo enlazándolo al final con un ataque especial. Eso sí, como podréis suponer, aunque esto sea más o menos fácil y una forma de bajar cierto porcentaje a nuestro rival, al final, como solamente tenemos ese único combo, es muy fácil de predecir, y tampoco os creáis que es especialmente dañino, que sí, hace su pico de daño, pero tampoco es algo devastador como las cosas que podemos llegar a realizar de otro modo, en el que fácilmente, con un buen combo, se puede quitar más de la mitad de la vida a nuestro rival. Otro detalle que nos ha gustado bastante, por lo poco que hemos podido ver en la demo, es la plantilla de personajes, que parece ser que va a atraer a todos los clásicos de la saga, y que están todos muy, muy, muy bien diferenciados. Realmente pasar de un personaje a otro es algo que lo vais a notar muchísimo. Cambia la forma de moverse, la velocidad, el poder de ataque, los combos, el estilo de lucha, cambia absolutamente todo, y ahí que prácticamente, a la que cambiamos de personaje, ya tenemos que otra vez empezar a aprender y a practicar para hacer combos, porque nos vamos a sentir muy descolocados. Por ejemplo, con Nelson, que no puede pegar patadas, al ser un boxeador, o simplemente con Dinosaur, que va a estar aquí, que es un personaje muy lento y pesado, pero que se centra mucho en los agarres, pues ya veis que ahí tenéis dos personajes completamente distintos, que si luego nos vamos, por ejemplo, a, como habéis visto antes, a Mai Shiranui, un personaje bastante ágil, rápido y con muchas... y muy completo, que puede atacar tanto a cierta distancia como cuerpo a cuerpo. Volviendo al tema de los gráficos, pues como estáis viendo, los modelados no es que sean lo mejor que hayamos visto nunca, los fondos están bien, aunque les falta algo de vida para mi gusto, pero en general es un juego que, sin ser la panacea gráfica, al final, audiovisualmente, es un juego que acaba cumpliendo, además, funciona 60 imágenes por segundo, que es lo principal que debería de tener todo juego de lucha, sin ningún tipo de tirones, va todo bastante fluido, muy bien, algo que también ayuda a que los combates sean mucho más rápidos, ágiles y frenéticos, por lo que, al final, pues es un apartado que, para mi gusto, pasa un poco en segundo plano, y al que no le daría demasiada importancia, porque acaba cumpliendo, no desagrada, y dentro, es muy fiel a lo que eran los juegos cuando tenían los gráficos en 2D, los movimientos, las animaciones, todo es muy parecido, lo único que, pues ya aprovechan el asunto para hacer algunos giros de cámara, para ciertos ataques especiales y demás, pero, ya digo, tanto a nivel jugable, como a la impresión visual que deja, es un juego muy fiel a todos los King of Fighters. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y ya os traeremos nuestro análisis cuando salga la versión completa. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.